Hola, bienvenidos nuevamente a este video, yo soy Ángel Palacios, soy parte del equipo de acabados residenciales en madera y en esta ocasión les voy a mostrar esta cocina que quedó muy bonita y bueno, les voy a empezar a explicar cómo quedaron los materiales, los colores y cómo quedó también la distribución, así que vamos a empezar Para comenzar tenemos el tema de los materiales tenemos un color azul zafiro de la marca Pesto Arauco, como podemos ver es un color que es muy elegante y el color es mate En la cubierta tenemos una cubierta de formaica que es marble calcuta Esta cubierta en lo personal a mí me gusta mucho y también los clientes la piden por el tema de que tiene todo este tema de la beta como si fuera piedra Recalcar que este tipo de formaica es muy resistente, a veces se le tenía cierta desconfianza a este tipo de materiales pero conforme ha ido evolucionando la tecnología estos materiales cada vez son más resistentes Este material por ejemplo podemos poner algo caliente como una olla por ejemplo y no vamos a tener algunos problemas de marcas o que se esté rompiendo fácilmente para nada Este material aguanta muchos años y bueno también el material que tenemos como estructura Como podemos ver aquí tenemos el sistema push para la apertura de las puertas y bueno por dentro tenemos el color blanco que es MDF en su interior Esto hace que tengamos una fortaleza en la estructura de un 15 a un 20% más que de las puertas Eso nos va a ayudar a que la cocina dure todavía mucho mucho más tiempo Pero como podemos ver nuestro enchapado de nuestra estructura es del mismo color que del exterior Eso nos va a ayudar a que al momento de cerrar nuestras puertas pues todo lo podamos ver del color que seleccionamos El otro color que tenemos aparte del azul zafiro que les había mencionado es el color roble raca que es este color que está haciendo el contraste que es más oscuro Bueno cabe recalcar que el diseño se va trabajando en conjunto con los clientes y el asesor de su proyecto Se van proponiendo ideas hasta que va quedando ese diseño que el cliente esté satisfecho Bueno en esta ocasión por ejemplo vemos que en el tema del diseño pues tenemos unos entrepaños Aquí vacíos donde se puede poner un adornito En esta parte se aprovechó por ejemplo esta esquina Que muchas veces queda desperdiciada este tipo de esquinas Porque las cosas a veces pueden quedar un poco amontonadas Aquí se aprovechó también con más entrepaños En el tema de los electrodomésticos siempre se van pidiendo las medidas de los electrodomésticos Si bien no es que los tengan a la mano con las fichas técnicas Nosotros ya podemos trabajar y se para que pueda quedar a la medida dependiendo de la necesidad de cada persona Hay veces que quieren poner dos hornos, el horno de microondas, el empotrable Bueno cambian las medidas En esta ocasión podemos ver tenemos un horno eléctrico que es más pequeño Y el empotrable que es más grande Entonces se va adaptando respecto a las necesidades de cada persona No hay una medida tal cual universal También las marcas nos van cambiando un poco esas medidas Aquí en la sección del refrigerador como les había mencionado en otros videos Siempre tenemos que dejar el tema de las holguras Entonces a veces se comete el error de dejarlo todo muy exacto ¿Qué va a pasar? Que número uno al dejarlo tan apretado se va a producir mucho calor Que puede a la larga estar descomponiendo nuestro refrigerador Y también nos puede afectar, lo hemos visto, para el abatimiento de las puertas Entonces lo mejor siempre es dejarle una holgura Que es importante contemplar ese tipo de detalles Tanto a los lados como en la parte superior Aquí a lo mejor no se alcanza a ver tanto Vamos a hacer un acercamiento Pero si tenemos una holgura considerable Entonces si nuestro refrigerador es de 80 Más o menos le vamos dejando unos 5 centímetros de cada lado Para ese espacio Y bueno, en la parte de abajo tenemos nuestros Por ejemplo, el especial lo tenemos con corte a 35 grados en la parte de arriba Y aquí en la parte de la parrilla tenemos Se está ocupando el espacio con cajones Para el tema de los cucharones, por ejemplo De más artículos Y un cajón grande que lo podemos ocupar Para ollas, demás artículos Que en los cajones o en las escuadras No nos podrían caber con tanta facilidad Es importante esto Pero en las tarjas Ahí sí siempre ponemos puertitas Porque necesitamos este espacio libre Para que tengamos En caso de que tengamos una fuga O que tengamos que darle mantenimiento a la sección de la tubería Pues sea mucho más fácil En la parte de abajo tenemos un recubrimiento aluminico Que nos ayuda Pues si tuviéramos alguna gotera Tenemos más tiempo En número uno darnos cuenta Y número dos de llamar al especialista Que nos apoye con el tema de esa reparación Cabe recalcar que el material que le funcionaba Que es el MDF color blanco Es resistente a este tipo de goteras A este tipo de daño Pero pues qué más tener una doble protección Ahora vamos a la sección de la barra En esta sección de la barra Tenemos la misma formática Que tiene una medida de 63 centímetros aproximadamente Y pero para darle este volado Que es como para tenerlo como un desayunador Tenemos este espacio libre Pues hicimos este más pequeño Que es de 40 centímetros Entonces ya tenemos espacio para este volado Que podemos ver en esta escuadra En este caso De este tipo de barra Pues necesitamos que de los dos lados Este boleado para que se vea bien Tenemos dos formatos en el tema de las formáticas Que es este que va encontrado Entonces tiene su socro Por así decirlo Y en este que va oleado por los dos lados Que va a tener este vista Bueno, esta ha sido esta cocina Les invito a que estén atentos a más videos Para que tengan más ideas Para sus próximos proyectos Y bueno, les recuerdo Esta es una cocina azul zafiro Con Roble Dakar De la marca Vestora Ocuno Y por parte de todo el equipo Pues ha sido posible Este tipo de proyectos Nos estamos viendo en los siguientes videos Gracias por ver el video